Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es únicamente para mi satisfacción y curiosidad personal. Entonces, vamos a sacar los, ¿cómo se llaman? La charolita de los lápices Prismacolor del kit de arte. Y pues vamos a buscar obviamente los números de esta paleta de colores. En todos estos, que es la caja, la anterior a la actual de los Premier, únicamente porque de verdad sí siento mucha curiosidad entre si son o no son lo mismo, ¿saben? Uy, me amo, bebé, y nuevo, qué bonito. Este, porque realmente sí encuentro muy, muy curioso eso, ¿no? De... 9, 28. De si de veras son o no son diferentes. Pero es que vean. A ver, bueno, estas diferentes sí son en el laqueado y eso, pero esas ya saben es por pigmento, así es que... No se preocupen con mi locura, que yo me entiendo. Como... Este va a ser este. 9-17... No, este es el 9-18... ¿Qué se va a ser este? Okay. Y... Este es el 9-18, que se va a ser este. Ayy, mirad que bien. los puedo ubicar que bueno, las ventajas de tener ordenado tus paletas 122 que bueno ojo tengo este es el 994 este es el mil ocho este es el que se va a pasar aquí este 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 es el 995 905 perdón 905 905 me gusta más el el estampado anterior es más brillante a este que es como más mate pero bueno son ligeras comparaciones 912 912 este verde muy oscuro 907 no 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 Y en la última hojita Ok, empecemos con lo primero ¿Qué va a hacer? Pues obviamente la sensación del blanco El blanco no se va a notar aquí porque es hoja blanca, ¿verdad? Pero de este lado vamos a poner los premier versión flor de la caja Y de esta es la actual, ¿no? Que ahora actualmente se llaman softcore ¿Serán? ¿No serán? He ahí el detalle Sí, lo siento súper grandito honestamente, bastante No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Ven que? Están igual No cambiaron Fue simplemente Esa sensación Como tenía rato de no haberlos usado Y los volví a sentir Que los sentí súper súper suavecitos Pero ahorita ya Sintiéndolos No Creo que sí hay diferencia Muchachos Sí hay una ligera diferencia No 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 Ya sé dónde está la diferencia Ahorita A ver si me vuelve a pasar lo mismo Eh Y ahorita les explico Cómo está el show Porque Sí 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 noto las diferencias Pero no sé si Es lo correcto No No Sí Sí, sí, sí No 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 Bueno Les voy a comentar lo siguiente Están igual de suaves La suavidad es exactamente la misma La misma, la misma, la misma Sin embargo, la diferencia no está en la suavidad del lápiz Sino en el desgaste del propio lápiz Este se desgasta menos que el nuevo No sé si el nuevo está hecho para que de veras se desgaste así De esa forma, o qué onda Pero Ambos tienen desgaste Pero chequen, chequen, chequen La punta, ¿cómo se ve? Este es lo que le sobra Este se lo retira Esto es lo que le sobra Si se lo retira Si se fijan es más Pero bueno, ok No nada más, es eso Pasa un efecto como de tipo Mantequilla ¿A qué me quiero referir a decir esto? Tú cuando trabajas el color saturado Y que vuelves a pasar el color sobre el mismo Para ir cerrando totalmente el poro del papel Pasa lo siguiente Que tú cuando pasas el color encima del color Pues aún así sigues sintiendo la textura del papel Si tienes esa Como Agudeza De estar sintiendo eso del papel Cosa que en la segunda o tercera capa De la nueva versión Ya no se siente Sino que ya te estás desgastando sobre el mismo color Hagan de cuenta Que es cuando Ustedes tienen la mantequilla suavecita Y la van a untar en el pan tostado O en lo que sea que lo vayan a untar Su hot cake Y ustedes le pasan la mantequilla Y le vuelven a pasar otra capita de mantequilla Se siente La primera se siente como Difícil de deslizar en el papel, ¿no? Pero ya la segunda Como ya tiene la La mantequilla anterior Y aparte la tibieza del mismo hot cake Este La segunda vez que le pasas la mantequilla Ya esta se desliza mejor Y queda mejor embarradita Esa sensación Es justo la que siento A lo mejor es el peor ejemplo del mundo Pero Es esa sensación Justo esa sensación Chicos Aparte de que Ya la tercera Cuarta capa Empieza a pasar algo bien curioso Y pasa como Que empieza a levantar El propio color por surco A diferencia de la anterior Si cambio la formula Pero no para ser más suave Sino para que tengan mayor desgaste Que loco es eso Porque el color Si está igual de vibrante Que el anterior En eso Cero problema Pero vean A la hora de volverlo a pasar Ya se siente diferente Como si fuera una pastita Lo que estoy ya dejando en el papel Es muy curioso Es muy curioso Pues bueno Lo hemos averiguado No cambio la formula Se sienten igual de suavecitos Pero si se desgastan más rápido Eso es algo que No 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 lo entiendo Como pueden hacerlo Se siente igual de suavecitos Y Se desgasta más No sé No sé cómo No sé cómo Explicarlo Pero si le siento más desgaste Espérenme un segundo Voy a sacar punta Con el mismo sacapuntas Lo vamos a dejar igual de afilado Ambos Lápices Ahí están Las mismas puntas Sin ningún Cambio Ni nada Eso Vamos a ver Vamos a escribir La palabra Black Bueno Negro Vamos a hacer Un rectángulo Del mismo tamaño Y Vamos a hacer Un zig zag Y vamos a hacer A una sola presión Llenar un cuadrito Ok Eso es todo Vean Más o menos Cuánto es lo que Se consumió La punta Vamos a dejar Las iguales Para que se note Si se fijan No fue así como que Gran cosa Ahora Ahora a ver Ahora a ver Aquí para que se vea Que no hace trampa Ni nada Eso Ahora Aquí Aquí Este Ya la punta Ya por sí misma Se reventó Se sigue Reventando Estoy usando La misma presión Y vean El desgaste Fue mayor Que loco Y fue Pues vean Exactamente Lo mismo O sea A la misma presión El mismo diseño El mismo patrón Todo El mismo tamaño De punta inicial Y con La anterior No se rompió No se estrelló No se partió Esa punta Y con el otro Sí E incluso Con este Vean Hay residuos Y con este No Es algo muy Y vean Oh wow Ahorita que pasé El color Vean Todo el arrastre Qué chistoso Pues ahora sí que Saquen conclusiones Muchachos Me despido Siento que los hicieron Y los diseñaron Para tener un desgaste Más rápido Para que los estés Comprando más seguido No se Me siento engañada Un poco Pero están Igual de suaves Tengo ya Demasiada curiosidad Voy a comprar Una caja De Prismacolor Premier Normal 12 piezas De la caja Y Porque me hicieron El comentario De que Dicen que Los Las cajas de kit Entre usuarios Este El comentario Fue que Que tienen defectos Y que Por eso Este Pues es la En la caja Así tal cual Entonces Pues para evitar Esas sospechas Raras Pues vamos a A comprar una caja Normal De Premier De la nueva versión Que no me gusta Que son las mariposas Y pues A ver A ver Qué Sale Así que Si es que Sin más Por decir Sin más Por añadir Sin más Por Comentar Pues Nos estamos viendo Pórtense Muy bien Y Recuerden Que esto Es una Solamente Una prueba Mía Basada En lo que Yo estoy sintiendo No estoy Diciendo Que Ah Es por eso Son mis sospechas Y eso es todo Así es que Les ha pasado Ustedes mismos Han comparado Los colores Así es que Si es así Pues Díganme ¿No? Entonces Cuídense mucho Y Pá 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 Gracias por ver el video.